Hola, bienvenidos a cómo salir del clóset. Hoy vamos a hacer el Mixed Up Makeup Challenge. Se trata de tener que sacar dos papeles y esos dos papeles, que van a decir, por ejemplo, Cómulo y Rouge, hay que básicamente pintar lo que dicen los papeles. Sacamos papelito por parte del cuerpo, sacamos papelito por elemento para pintar esa parte del cuerpo. Los papelitos los hizo Valentina, así que no tengo ni idea qué hizo. Bueno, dale, va, arreglar. Yo tengo dos vasitos. Yo tengo dos vasitos. Uno es por la cara y otro es... ¿Con qué te vas a pintar? Ok, saco uno. Esto es para vos, yo te pinto a vos. No, vos sacás y yo te pinto. Y después yo saco. Nariz, sombra. ¡Sí! ¿Qué empecé yo? ¿Por qué siempre empiezo yo? ¿Por qué soy el payaso de todo este equipo? ¿Quién me manda a mí a ser youtuber? Cerda, ¿qué estás haciendo? Empiezo nariz con sombra. ¿No me puedo mirar? No. ¿No vale? ¿Es más divertido que no me vea? Sí. Me pica. Es hermosa. A vos te toca, te toca a vos. ¿Qué te reís? Delineador en lápiz. ¿Orejas? Ay, ¿por qué? ¿En serio? Delineador en lápiz con las orejas. Pará, yo estoy en desventaja, vos tenés 800.000. Pero más te presto, pero pasos un delineador lápiz no tengo. Pero no se ven las orejas. Sí, te juro que se ven, se ven en la cámara esta. Eso no es, partelo. ¿Qué es oreja? Quieta, dejás de irte. Es que no me lo voy a sacar más. Venga. A ver, una oreja. ¿Y la otra oreja? Es lápiz, mi amor, ¿no? No, es inelente. Es cremoso. Es cremoso. No pasa nada. Quieta. Carajo. Me da piel de gallina. Quieta. Mirá. Me da piel de gallina. Quieta. Pero me estás haciendo patilla, mi amor. Sí. Vos te toca, te toca, te toca. Te toca a mí, sí. Va. Cachetes. Rubor. No. Es una trampa. No, soy perfecta. Bueno, está bien. Cachetes, rubor. Igual quiero decirles a todos, estoy en total desventaja. Valentina tiene 8 millones de maquillajes. Yo te presto a los míos. Me cago. Es mucho. No es pómulos, es cachetes, ¿oíste? Ah, cachetes. Pómulo todavía está abierto. ¡Pará! Estás hermosa. Para mí hiciste trampa. La preparó ella, papilitos. Sombra, pómulo. O sea... Dame tus sombras. Sí. ¿Dónde está? Acá. Ahí. Tenés que buscar. Esperá. Tenés que... ¿Con qué lo querés usar? ¿Con un pincel tuyo o mío? Claro, yo no me echa sus pinceles. Por eso me está diciendo a mí que usen mi pincel de rojo. No, mi amor. Estoy lista. Eh... Se pinte todos los peritos de acá. Ay, no, eso es una hija de puta. Ese no se va a ver. No se va a ver. No se va a ver. Terrible. Ese. Ese. Este, este. El negro. El negro se va a ver. No, pasa este pincel no anda. No veo otro. Los míos no andan. Este es pero... Un solo por lo elegí negro o... Todo el mío. ¿Pómulo solamente? Solo pómulo. Después te va a tocar el resto de la cama. Pasa que me gustaría que haya... No es justo. Esta es la venganza del Make Up Challenge. Por todo lo que ella compró. Sin mi permiso. Son reis. Casi tengo tus pómulos. Listo. Listo. Ay, pobrecita. Parece la mujer golpeada. Ay, no like. Bueno, va. Mezcla, mezcla. No miren, no miren. Pero no miren. No miro. ¿Labios? ¿Labios? ¿Delineador lápiz? Sí. ¿Dónde es tu delineador? Delineador lápiz. No. Sí. Pero este que te di yo antes. ¿Qué quilombo? Sí, sí, sí. Ah, ¿viste? La oro, la droga, la chafona. No, mírame. No, la gente así ven cómo me delineó. ¿Qué estás haciendo? Bonquita de ratón. No pasa nada. Eso no es el labio. Sí, mi amor, es el labio. No sabés delinear. ¡Eso no es el labio! No, me estás haciendo las cosas mal. Te estoy haciendo como la boca de moría. Pero eso no, eso es mi bote. No, es mi labio. Eso no es mi labio. Te estoy agrandando un poquito de labio. Estás haciendo mal. Basta. Bueno, ahora más sobretoca. Queremos agradecerle a Melocotón por esta remera de Riot Girls. Justo para la ocasión. Gracias, Melocotón Argent. ¿Qué? ¡Ríme el nariz! ¡Sí! 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 ¡Éstole! A ver si me alcanza este. O sea... No, no tiene. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Charararararán! ¿Te duele? Me estás pintando toda. ¡Chan, chan, chan! ¡Chararararán! Esto es mala. Pará, último detalle. ¿Me haces más? Perdón. ¡Ay! ¡Perdón! Ahí está. ¡Qué linda! ¡Eres un gatito! ¡Qué bronca! Me va a mí. Me toca. Fómulos. Delineador líquido. ¡Sí! ¡Cagué! ¿Ven que en la vida todo vuelve? Hay que tener mucho cuidado con lo que uno le hace al otro porque todo vuelve. ¿Estás lista? Sí. Me la banco. Ya está. No, no. Listo. Estás hermosísima. Estás hermosa. Me toca. ¡Cerda! Base en la frente. Bueno. ¡Chay! ¿Base en la frente? ¿Qué base? No la ligue tan mal. Yo tengo una base. Cuando te reízo, así me preocupa un poco. Homero Simpson. Pará con el pelo. ¡Listo! Te toca. ¡Hace un rato! Te toca. Te toca. ¡Hace un rato! ¡Me estoy limpiando la base! ¡Estoy llorando! ¡Tri león! ¡Mi amor! ¡Cejas! ¡Rouche! ¡Te juro que es aquí! ¡Te dije que no me toque el rouge! ¡Me tocó el rouge! ¡Es ser de los dioses! ¡No! ¡No tenemos desmaquillante! ¡No! ¡No es una uniceja! ¡Dijo ceja! ¡Cerda! 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 ¡Te llevo a Marta! ¡Hermosa! ¡Soy la Frida Kahlo Roja! ¡A mí! ¡Sombra! ¡La vida me acaba de castigar de uno de mis cejas! ¡Sombra ceja! ¡No! ¡Sí, añaca! ¡Esto es lo peor que me podría haber pasado! ¡Ceja de chongo! No, todo te queda lindo, lamentablemente. ¡No hay forma de afearte! Las que te odian me van a decir, ¿cómo no hiciste para hacerla fea? ¡Imposible! ¡Ay, sos tan linda! ¡No me gusta! ¡Estás divina! ¡Orejas! ¡Rimmel! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se va a vengar! ¡Porque es re vengativo! ¡No, serio! ¡Viste! ¡No sé, kitty, kitty! ¡Sí, kitty, kitty! ¡Más de amor! ¡Es muy sexy esto! ¿Viste? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, perdón! ¡Ay! ¡Para, y hoy tenemos que ir a lo de tu prima! ¡No tenemos desmaquillante, Valentina! ¡Kitty, kitty! ¡Ah! ¡Vamos por el maquillante! ¡No, ya está hecho! ¡No, ya está hecho! ¡Ay, qué te como! ¡No me hagas patillas! ¡No, no! ¡Listo, ya está! ¡Ya está! ¡Ay! ¡No! ¡Qué hija de tu madre! ¿Qué hiciste serla? ¡Nada! ¡Oh! ¡Labios ruch! ¿Dónde está mi ruch a la noche? ¡Ay, mi héroe! ¡Ah! ¡Me lastima el dedo! ¿En serio? ¡No! Cerró la boca ¡Cerró la boca! ¡Gorda! ¡Eso no es labio! ¡Un corazón! ¡Mirá, estás rindo! ¡Estúpido! ¡El que te viene me da risa! ¿Vos te viste? Yo estoy divina Estoy para ir a bailar Tipo Lady Gaga ¡Waam, waam, wachachau! Yo me siento divina, no sé Esto ha sido todo por hoy Este fue Makeup Challenge Mixed Up Makeup Challenge Todo eso Fue idea de Valentina Pero la verdad que estuvo divertido Y se te ve muy linda Gracias, mi amor Vos también Vamos al kiosco y volvemos No way Si les gustó este video Denle like Denle like No se olviden de suscribirse a nuestro canal No se olviden de suscribirse a nuestro canal Porque les va a pasar una cosa fea Déjenos los comentarios más abajo Todos tenemos un closet del cual salir ¿No? Hace el koala El payasito bebé Dale Dale Hola Sofía No, no me salió Hola Sofía Chau